BTS tiene millones de fanáticos pero los padres más famosos que son fanáticos de los niños son sus padres. El padre de Jimin, Park Hyun-soo, no podría estar más orgulloso de su famoso hijo. Por ejemplo, en una entrevista anterior agradeció a Jimin por darle la oportunidad de hacer lo que ama, la caridad. Para mí, hacer caridad es felicidad. Y estoy muy agradecida con Jimin por eso, poder dar y vivir una vida de compartir. Jimin también piensa lo mismo que yo acerca de dar lo que recibimos a cambio. Tenemos la misma forma de pensar, risas, aunque he estado haciendo obras de caridad para la sociedad durante mucho tiempo, creo que los fans que también están haciendo esto son realmente geniales. Park Hyun-soo, además de las actividades filantrópicas Park Hyun-soo también posee y opera Magnate Factory, una cafetería en la ciudad natal de Jimin, Busan. Allí conoció a Frode Solver, el embajador de Noruega en Corea. En Twitter, Frode Solver compartió una anécdota de su reunión y dos fotos. En una de estas fotos, Solver sostiene una foto en el sitio de fans que el padre de Jimin le dio como regalo. Armino tardó mucho en ver la foto original y su fotógrafo, My Lover Jimin. Este talentoso fan capturó el carisma y la belleza etérea de Jimin en una sola instantánea. Quién sabe, algún día su trabajo caerá en la mira de un político. Gracias por ver el video. Gracias.